Quiero hablarles un poco acerca de la Cueva del Proyan y de cómo se forman tanto la Cueva del Proyan como otras cuevas, tanto del mundo como de Venezuela. Y bueno, ante todo, quiero que se pongan que la Cueva del Proyan es una sexta caverna de Venezuela, en cuanto a la Técima, perdón. En cuanto a desarrollo horizontal, cuenta con dos mil... ¿Esto está ya claro? ¿Huele? No, imagínate, pero... ¿Cata roja? Cuenta con dos mil trescientos... cuatro mil doscientos noventa y dos metros de desarrollo horizontal. Esto quiere decir que no es una galería completa que mide esta distancia, sino que es la suma de todas sus galerías. Arrojó, cuando la estaban levantando, que tiene casi cuatro kilómetros y medio. Fue levantada en marzo del año 49 por miembros de la Asociación Venezolana de Teleología de la Sociedad de las Talles. Ellos se separaron, tuvieron una serie de problemas y bueno, nada, ahora crearon la Sociedad Venezolana de Teleología, la cual conforman miembros antiguos, entre ellos, dos que todavía siguen vivos, que fueron los que levantaron la Cueva del Proyan. Uno de ellos falleció hace como dos años. Y bueno, de nuevo, ellos arrojaron como dato que la Cueva tiene cuatro mil doscientos noventa y dos metros. Ellos dejaron este troco asentado. ¿Cuál era el fin de esto? Para darme de Dios el mismo arrojito ya. Ese fue lo que ellos dejaron escrito. Y bueno, quiero hablarles también acerca de qué es una Cueva y cómo se forma. Una Cueva puede definirse en términos generales como una oquedada abrupta que se forma por la disolución de la roca en la cual se está abriendo. Si quieres, háblate un poquito así para que los atrás ustedes vean. Escuchen. Escuchen. Porque veamos la foto ahí. Ok. Este... Puede definirse como una oquedada abrupta que se forma por la disolución de la roca en la cual se está abriendo la Cueva. En el caso de la Cueva del Proyan es roca caliza. Es una roca del tipo sedimentaria. Y bueno, ¿cómo se forma toda esta roca donde nos encontramos ahora nosotros? Hace millones de años, hace 135 millones de años, 140 millones de años, cuando Venezuela y parte de todo el continente se encontraba sumergido bajo los mares. Esta zona se encontraba en una profundidad, una profundidad muy somera, quizás unos 5 o 10 metros. Y es una profundidad muy propicia para que coexistan organismos de composición carbonática. Organismos como corales, chipichipi, estas conchizas que tienen composición carbonática, su vecto es celesto, es de composición carbonática. Y bueno, nada, era una zona, como estamos en una zona tropical, aguas relativamente cálidas y tranquilas. Se pueden formar organismos coralinos, se pueden formar arrecisos. Y estos arrecisos con el tiempo fueron sepultados por corrientes de segmento que van trayendo, van trayendo los arrecisos. ¿Qué sucede? Que estas corrientes de segmento van soterrando, van enterrando estos arrecisos. Y lo que era antes el arrecisos coralino, ahora es una roca. ¿Cómo sucede esto? Bueno, porque toda esta carga sedimentaria, toda esta carga litotática va haciendo que estos precipiten, estos se unan, se litifiquen, que quiere decir que se formen el roca y dan origen a una roca sedimentaria denominada caliza. Bueno, posterior a esto, hay un fenómeno que quizás si todos habremos escuchado todo, que se denomina la tectónica de placas y de herida continental. Esto no es más que hace ver a la Tierra como, la parte más superficial de la Tierra como unas balsas que están flotando sobre magma, sobre un material que se encuentra en el núcleo de la Tierra. ¿Qué hace esto? Que las corrientes convectivas, corrientes de convección, hacen que estas placas se muevan unas contra otras. Resulta que Venezuela, el norte de Venezuela, está afectado por un movimiento de placas, la placa suramericana contra la placa caribe. La placa suramericana tiene un movimiento transpresivo contra la placa caribe y se va levantando todo lo que es la cordillera de la costa, se va levantando toda la cordillera de la costa que va desde la victoria hasta Cabo Codera. Y de esta manera es como emerge toda la roca sedimentaria previamente formada. ¿Qué sucede ahora? Que estas rocas, pueden ver, había una que me la he rojado, aquí está. Este es el tipo de roca que se forma acá. Fíjense que ellas tienen muchas irregularidades, muchas grietas, muchas fracturas, llamadas diaclastas en geología. Bueno, por estas fracturas se va metiendo el agua. El agua, no un agua cualquiera, es un agua que reacciona químicamente con moléculas de CO2 y forman ácido carbónico. Este ácido carbónico está dispuesto a disolver la roca. Este ácido carbónico o este agua se va metiendo por las zonas más débiles de la roca, la va disolviendo y va abriendo galerías, va abriendo bóvedas y es de esta manera como se empiezan a formar las primeras galerías de las cuevas. Posterior a esto, hay un segundo periodo de formación de espelotemas o deformaciones secundarias de las cuevas. ¿Qué sucede? Que este agua empieza a desfilar en una galería abierta, por ejemplo. El agua viene a través de la roca, sufre un cambio abrupto de presión, llega a una bóveda, a un techo y empieza a desfilar. Este proceso de desfilación lo que hace es que los guiones de carbonato de calcio que venían en el agua precipiten allí, precipiten por el cambio de presión que viene de la roca y forman una fina capa, una concha de carbonato de calcio. Y eso es lo que va formando las formaciones, valga la redundancia, llamadas estalactitas, que crecen del techo hacia abajo. Como esta que vemos acá, en esta foto, son estalactitas, crecen de arriba hacia abajo. Opuestos a ellas, crecen otras llamadas estalagmitas. ¿Cómo crecen ellas? Ellas, parte de la gota que está en la parte de arriba, no se queda allí ni se evapora, sino que cae. Y este material que traía la gota consigo, cae al suelo y precipita también y va formando las estalagmitas que crecen de abajo hacia arriba. Hay otras formaciones como las columnas. Las columnas son la unión de una estalactita con una estalagmita. Cuando las condiciones de formación son favorables, es decir, tenemos un periodo de lluvias constantes, donde tenemos actividad del río, hay suficiente carga de agua para que pueda ir formando estas formaciones y dan origen a las columnas como el saguaramo de la cueva del Prollán, que lo vamos a ver a medida que vayamos haciendo el recorrido. Hay otras formaciones que las vamos a ir viendo y les voy a ir describiendo más o menos como se forman. Más o menos es el mismo principio, es el básico, todo es por precipitación de carbonato de calcio. Con respecto a las normas de seguridad para entrar a las cuevas, bueno, entrar con un guía experimentado. Un guía experimentado no es una persona que se conoce la cueva como la palma de su mano. Un guía experimentado, además de conocer bastante bien la cueva y tener un buen sentido de orientación, es una persona que conoce los riesgos que se corren en la cueva, que podemos correr en la cueva, y los factores que implican riesgos. Riesgos como zonas de crecida, zonas de derrumbe, enfermedades como la histoplasmosis. La histoplasmosis es una micosis que se aloja en los pulmones. En las zonas de las cuevas, incluso en la Plaza Bolívar, hay histoplasmosis, donde hay descomposición de guano. El guano es el excremento de organismos voladores, no solo los murciélagos, sino las palomas, los pajaritos, todo ello. Se descompone el guano, el excremento, y origina un hongo. Ese descomposición origina este hongo, cuando uno pisa este polo y sube, inhalamos y se alojan los pulmones. En las cuevas se han reportado, sobre todo en estas cuevas, se han reportado casos de histoplasmosis. El año pasado se reportaron 35 años de casos de histoplasmosis de un grupo que entró, todos entraron y todos se contagiaron. Entonces, a partir de esto es que estamos recomendando el uso de pañoletas o tapabocas húmedos para evitar el contagio con este hongo. No todas las personas que entran se contagian. No sé qué pasó esta vez que todos se contagiaron. Incluso un grupo que yo traje de 32 personas que estaban enfermos y 3 dieron positivos a la histoplasmina. Uno de ellos fue el señor Domérico, que es hoy en día de la cueva, y me acompaña siempre en mis actividades. Él les puede decir lo costoso que es el tratamiento. Nadie se muere, porque es mentira. De mil casos, espero que está muerto uno. Yo no creo que si alguien aquí, y Dios lo quiera, que espero que lo enferma de él, sea uno de esos casos fatales. De verdad que es muy poco probable que lo haya posible en esta vida. Pero bueno, nada, este, el tratamiento es bastante costoso y evitamos el contagio del hongo a través de las mascarillas y las pañoles que usamos. Estas las van a humedecer en la parte de abajo con el río y se las van a colocar y no se las van a evitar ni emparrasarse la derecha ahí. O sea, al entrar se las pone y al salir se las quitan. Tener un casco y una linterna, el casco al principio molesta. Se van a dar cuenta de eso, porque, uy, es un peso que tenemos encima, más lo que tiene linterna, pero a medida que vayan haciendo el recorrido están, van a dar cuenta que el casco es lo mejor que les dieron el día de hoy. Porque tenemos una percepción muy distinta del entorno que vamos a visitar, entonces es muy fácil agacharse, de repente subir y ¡pam! le dan este golpe. A veces prefiero que se lo quiten, porque una vez me partieron un hito. Entonces, este, bueno, nada, no se lo quiten ni para rascarse la cabeza, ¿ok? Por cada rayita en el casco se cobra un bolivar fuerte. No destruir las faunas ni las formaciones. Las estalactitas y las estalagmitas, sobre todo las estalactitas, hay unas que fueron medidas en zonas tropicales, que tienen, que crecieron un centímetro cada cien años. Entonces hay gente que inestrupulosamente llega y las agarra, se las meten a los pies y se las llevan por su casa. No sé, ¿pa qué? Entonces, este, por supuesto, yo sé que ninguno de ustedes lo va a hacer, pero es bueno siempre recordar que estas formaciones, es bueno que las generaciones futuras las vean, al igual que las conocemos nosotros. No he ingerido ellas alcohólicas, siempre cuanto están ahí, o sea, que nos pasó una vez. Nosotros estuvimos trabajando en Guaraque, en la cueva de Benito, hace tres años. Estuvimos tres años y seguimos trabajando ahí. Una vez coincidimos con un grupo de muchos muntecitos. El que más tenía, creo que tenía 17 años, era el que estaba más rascado del grupo. Estaban tomando canelita, por cierto. Y, este, bueno, nada, ellos entraron a la cueva y de repente veo a una niña que sale riéndose, pero con lágrimas. Bueno, no sé si está riéndose o está llorando. Lo sé si es que lleva unas cosas blancas en las manos y, o sea, fue muy curioso. Porque yo le digo, oye, mira, ¿qué te pasa? Está llorando, se está riendo. Se contaron un quince y está muy bueno. Entonces me dice, no, se me partieron los dientes. Las cosas blancas que lleva eran los dientes. Los incisivos se los partió porque estaba borracho. Entonces, de verdad, eso es lo que sucede por, este, hacer lo que no se debe en las cuevas. Mucha gente entra rascada en una cueva y de verdad que, este, que se rasque y se caiga y se parta la columna. A mí, de verdad, no me importa. El problema es sacarla. Entonces, mientras no hagamos este tipo de cosas, pues estamos haciendo una forma de concorciencia. Si alguno de ustedes está bebiendo, yo les agradezco que, por favor, se quede afuera. Sé que ninguno está bebiendo porque no, no huele. De regreso sí se pueden echar a perder todo lo que quieran. ¿Está mojada en el cuarto, por favor? Durante, ay, gente, nosotros hemos trabajado en cuevas, donde siempre estamos, estamos fríos con la ropa mojada encima. Y tenemos una canelita. Le decimos a San Bernardo y sale el pana y saca la botella. Nos echamos un trago por el frío porque la canela sube la tensión y esto te permite trabajar. Pero no es que nos caemos a palo en la cueva porque si nos caemos a palo ni trabajamos y podemos, este, ocasionarnos un accidente y es una carga para todos nuestros componentes. Nos arrojan desperdicios en la cueva. Si alguien trajo, este, algún chocolate, alguna galleta, algo para comer, se lo puede comer tranquilamente, pero todo lo que entra a la cueva debe salir. No les pido que recojan la basura, pero sí que... Que no la boten. Que no la boten. Si alguien quiere agarrar un par de tu mamá, los felicito. Eh, ¿qué otra cosa es así? Bueno, nada, es lo más así. Ah, recomendación. Eh, yo particularmente soy muy friolento. Yo me mojo la franela y el frío a los cinco minutos es insoportable. Yo me quito la franela antes de entrar y la dejo allá abajo en un loco. Si alguien quiere hacer lo mismo, tranquilamente lo puede hacer. Ok. Correa, correa. Correa, correa. Gracias. 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 El recorrido que hicimos, nosotros fue de Mucan número seis. Nosotros nos детramos. Seguimos toda del tiempo en la galería recta. Lo que está en el medio oscuro es el río. Eso siempre es agua. Seguimos la galería en el río todos el tiempo de esto, seguimos por acá. Fíjense que llegamos acá, no lo había distintivo casllo. Seguimos por el agua, llegamos a este punto, subimos y bajamos. O este hongo... ¿Dónde nos sentamos? Yo les estaba comentando cerca de las cargadas que están en el pecho, las formaciones de estas. Ahí nos sentamos... seguimos otra vez por la galería, donde dice Kodati, que dice en Oca Nº 10, que no se ve, por supuesto. Zona de sumideros, y esta flechita que está acá es el Chaguaramo, que nosotros decidimos que es la columna esta bien bonita. Cuando tomaron agua y se bajaron. Luego nos devolvimos por el mismo sitio, pasamos otra vez por el hongo, y llegamos aquí donde está el final del agua, bajamos y seguimos a este sentido. Los 25 metros que estén arrastrados fueron estos. 25 metros, 25 metros. No solo arrastrados, o sea, ir de rodillas, ir gateando y arrastrados. Desde el momento que te acuestas, hasta que te paras los 25 metros. Salieron, pongamos agua, y ahí está. Ahí donde se bañaron, seguimos, después que salimos a la casa y volvimos a meter la cueva, pasamos por un novental mecánico, boca Nº 7. Nos volvimos a meter en la cueva, íbamos por el agua y entramos a la boca Nº 7. Hicimos un recorrido prácticamente. ¿Cuál? Yo la divido en una zona turística y zona no turística. ¿Por qué? Porque la zona no turística está dividida en la turística por un laberinto de peñazos escondidos en el techo y es bien fácil perderse. Este de, no sé, hemos estado tres personas y hemos dado 15 minutos vueltas en el mismo sitio. Es muy fácil perder la orientación. Y con tanta gente viviente y otros.